Muchachos bienvenidos a otro video y bueno este video va a ser bastante compacto y bastante conciso Vamos a ir directamente a como manejar nuestra arma, les voy a mostrar el kit básico de curaciones Y que cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de curarnos en combate Hoy solamente vamos a tratar estas dos cosas, en este primer video vamos a ver el tema de disparar y de curarse Dos cosas que nos vamos a topar de cara cuando entremos a Escape from Tarkov Y después en otro video vamos a sacar el tema de las municiones, de las protecciones Alguno por ahí que quizás no conozca el juego se va a preguntar y por qué carajos vamos a tocar el tema de disparar y de controlar el arma Si es solamente apretar y disparar y controlar un poco el retroceso En Escape from Tarkov hay un poquito más de cosas que tener en cuenta, así que las vamos a ir viendo Estoy con alergia, tengo la nariz tapada, así que perdón si hablo medio raro de vez en cuando Estos primeros dos detalles básicos, que porque sean básicos no quiere decir que sean menos importantes Porque estas cosas te van a facilitar seguramente la vida dentro del juego Así que si llegaste hace muy poquitito a Tarkov, quizás estos datos te puedan servir muchísimo Para arrancar desde el principio, ¿dónde se compra Escape from Tarkov? Que me lo han preguntado muchísimo No está en Steam, se lo compra en la misma página oficial de Escape from Tarkov, que la voy a dejar en la descripción El juego actualmente está solo para PC, para toda esa gente de consolas que pregunta si el juego está para Xbox o Playstation 4 Primer punto muy importante, y esto es como ganar cada vez que se lo hace El sobrevivir una raid Las extracciones Necesitamos sí o sí, urgente, aprendernos al menos una extracción en cada mapa Las extracciones seguras, ellas que no tienen el símbolo de interrogación cuando apretamos doble O Bien, esas mismas Esa extracción de cada mapa tenemos que aprendernos Porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que lootemos o lo bien que vaya en la partida Todo lo que hagamos queda sin validez si no podemos salir de la raid El tema de las extracciones, eso tiene que quedar para otro video Aunque ya tengo uno mostrando todas las extracciones PMC de customs, de aduanas Que ahí es donde tenemos muchísimas misiones y es un mapa muy bueno para arrancar Entonces conocerlo nos va a ayudar muchísimo Así que vamos primero a ver nuestra arma Lo primero que vamos a hacer es chequear el modo de disparo Recomiendo que en zonas abiertas lo tengamos en semi Principalmente si tenemos una K O bueno, con cualquier arma en sí Porque siempre se nos puede escapar un segundo tiro Y ahí ya el retroceso va a ser mayor Para corregir otra vez el disparo nos va a llevar un cachitito más de tiempo Así que tenerlo en semi nos va a ahorrar esas cosas Para cambiar el modo de disparo apretamos la B Y para zonas cerradas en automático Acá no nos va a marcar cuántas balas llevamos en el cargador Si venimos de otros juegos de FPS van a sentir falta de eso Que es algo tan común que te marque cuántas balas llevamos en el cargador Para saber las balas que tenemos en el cargador lo que vamos a hacer es apretar Pero tampoco nos va a decir cuántas balas exactamente tenemos Sino un aproximado Esto también depende de qué cargador estemos usando Hay ciertos modelos que tienen ranuras en las partes laterales Y eso hace que el chequeo sea más exacto Recargar el arma R Como en casi todos los juegos Pero tenemos que tener en cuenta un par de cositas Pistolas La mayoría de cargadores de pistolas o cargadores chicos Utilizan un solo slot en el inventario Pero cargadores comunes de acá o otras armas Ocupan dos espacios Para recargar presionando la tecla R El personaje nuestro debe tener acceso a esos cargadores Los lugares de acceso rápido son nuestros bolsillos Y nuestro chaleco táctico O sea que todo cargador que vayamos a usar Debe estar en nuestro chaleco táctico O los bolsillos Si no Pasa lo siguiente Apretamos la R Y no va a pasar absolutamente nada Porque no tenemos un acceso rápido a ese cargador Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta Que muchas veces nos va a pasar Como ven lo primero que hace es quitar el cargador del arma Y lo guarda Luego quita el cargador que estaba en el chaleco Y lo pone en el arma Pero que pasa si tenemos el chaleco lleno Y no hay espacio para colocar el cargador que sale del arma Lo va a tirar al suelo Espero que se entienda Creo que es más fácil decir Bueno siempre hay que tener un espacio libre en el chaleco táctico Creo que era más fácil eso Otra recomendación que en algún momento nos puede salvar la vida La recarga normal la hacemos con R Pero si estamos en una situación de vida o muerte Que necesitamos recargar más rápido Sea una pelea o cualquier situación Podemos apretar doble R Y el personaje lo que va a hacer es evitar poner el cargador en el chaleco táctico Si no lo que va a hacer es tirarlo directo al suelo Eso evita la animación de poner el cargador en el chaleco táctico Tira el cargador al suelo y directamente saca uno del chaleco Eso significa que la recarga será más rápida En Escape from Dark Cop disparar sin apuntar es una opción muy muy viable Las armas no tienen el famoso Bloom Si no me equivoco Que es así que se llama Que otros juegos tienen Como por ejemplo Call of Duty Que si no estamos apuntando Las armas tienen una dispersión de balas insana Porque acá es como en la vida real La bala va directamente hacia donde el cañón del arma esté apuntando O sea que cualquier movimiento que tengamos en las manos del personaje Sea caminando o que estemos rengos o cojos O bueno no sé como se le dirá en el país donde están ustedes ahora Pero que hagamos zig zag o el mismo retroceso del arma Eso todo afectará la dirección a la que el arma esté apuntando Vamos a hacer un par de test para ver que onda Y vamos a usar un láser para que sea más visible Ya que estamos usando un láser Saltamos a los dispositivos que se le pueden colocar a las armas Los dispositivos sean láser o linterna Se los enciende y se los apaga con la T O si llevamos ambos, si llevamos linterna y láser Podemos cambiar que dispositivo encender con CTRL más T Las miras muchas se pueden cambiar la retícula Dependiendo de cual nos quede más cómoda para interiores, exteriores, lugares oscuros, etc Se las puede cambiar con ALT más botón derecho del ratón Tenemos una mira con zoom variable Espero que haya quedado un poco claro el primer tema sobre el arma Seguro que hay cosas que me salto Pero creo que eso es lo más básico que debemos tener en cuenta Cuando arranquemos Escape from Darko Pasemos a algo muy importante ahora Que de esto va a depender nuestro sustento en cualquier raid Las curaciones Cada vez que recibimos un disparo en cualquier parte del cuerpo Obviamente va a tener efectos negativos ¿De qué manera afecta un tiro? Dependiendo de qué extremidad nos alcance Disparo en la cabeza La cabeza es la parte del cuerpo que menos salud tiene Si no llevamos casco Cualquier tiro de cualquier calibre significa que estamos muertísimos El pecho es la parte del cuerpo que más salud tiene Pero cuando llega cero de salud estamos muertos Disparos en los brazos Si cualquiera de nuestros brazos llega a salud cero Eso va a reducir muchísimo la velocidad de apuntado Si estamos apuntando con la mira va a ser muy muy inestable Las piernas en cero de salud o fracturadas Provocan que el personaje rengue Eso va a disminuir nuestra velocidad de movimiento un montón Y además hace que nuestra arma suba y baje O sea que las balas se pueden ir para cualquier lado Ahora entrando en cómo tratar las heridas Vamos de una con el kit básico que usamos al comienzo Vendaje o el vendaje militar Los AI2 Que se le llaman quesitos Porque parecen una feta de queso cheddar Analgésicos y férulas Creo que ese es el kit súper básico para arrancar en curaciones El mejor ejemplo es tirar una partida offline Pelear contra los NPCs Dejar que nos lastimen E ir viendo qué heridas tenemos Para probar las curaciones creo que esa es la mejor manera A ver tenemos las curaciones ¿verdad? Traje todo curaciones Vendajes El quesito Analgésicos Férula Kit de supervivencia El surf 12 Y el CMS Bien Vamos a hacer que nos lastimen Y vamos a ver qué va a pasar El tema de las curaciones funciona bastante similar a los cargadores Siempre que la tengamos en los bolsillos O en el chaleco táctico Podemos Podemos bindearlo Pero me van a dejar jugar Un segundito Para que estoy explicando una cosa ¿ok? Ok, esperen un poquito Siempre que tengamos en nuestro chaleco táctico o en los bolsillos Podemos agarrar y lo arrastramos hacia el botón que queramos acá abajo Pum Pum Lo podemos bindear ahí Y solamente con apretar esa tecla Nos vamos a curar Vamos a utilizar la curación que está ahí Con el cursor encima apretamos 4, 5, 6 Y se va a ir bindeando ahí abajo Solamente con tener el cursor ahí arriba Lo vamos a bindear Vamos a dejar ahora que nos lastimen Y vamos a ir viendo qué heridas provocan los NPCs Ok, creo que este sería un buen momento para mostrarles No me ha dejado sangrado Así que lo que podemos hacer es curarnos Tenemos Vamos a salud Tenemos Eh, ahora sí Vení acá Ay, ahora se va Estamos sangrando Como ven ahí arriba A ver, déjame matarlo primero Ok Tenemos hemorragia La salud va a ir disminuyendo de a poquito Lo que vamos a hacer es aplicar el vendaje A esa extremidad que está con hemorragia Así que lo vamos a arrastrar O apretamos simplemente el 4 Y el personaje lo que va a hacer es vendarse la parte con hemorragia La arrastramos o apretamos el 4 Cualquier una de las dos Lo que vamos a hacer es arrastrarlo para que se vea bien Se va a vender Y Va a detener la hemorragia Va a quedar una herida reciente Después de usar el vendaje lo que vamos a hacer es utilizar el El quesito Estos son los puntos de vida que nos puede levantar un quesito 100 puntos de salud Así que lo que vamos a hacer es apretar el 5 O simplemente arrastrarlo hacia donde Hacia qué parte del cuerpo queremos curar Así que vamos a curar la pierna que es la que tiene menos salud Excelente O solamente con ir apretando el 5 Como lo tenemos bindeado Él ya se va a ir curando Ven ahí se curó el brazo izquierdo Y bueno nos quedamos sin el quesito Se nos terminó Ya tratamos hemorragia y curación Ahora lo que vamos a hacer es tratar fracturas Para fracturarnos vamos a tener que tirarnos de arriba de algo alto O de acá No Vamos a tirarnos de acá Uy que horrible Qué va a pasar cuando tenemos fractura Vamos a hacer esto Vamos a sentir dolor Por eso está la visión toda nublada Y vamos a renguear Estamos sintiendo mucho dolor en las piernas Dolor Dolor Y tenemos el icono de fractura Bien Para tratar fractura Lo que vamos a utilizar son las férulas Tenemos dos tipos de férulas Tenemos estas Y tenemos estas Tienen la misma función Lo único que una tiene 5 usos Y la otra tiene solo uno Así que vamos a utilizar una férula en la fractura de la pierna derecha Se va a quitar la fractura Perfecto Y bueno nos queda la pierna izquierda fracturada Pero qué tal si no tenemos otra férula Vamos a quitar esta Qué tal si no teníamos y seguimos con una pierna quebrada Vamos a seguir rengueando de esta manera No vamos a poder correr No nos va a dejar esprintar directamente Y vamos a tener que ir así Esto se puede solucionar temporalmente con un analgésico Si tenemos analgésicos Lo que vamos a hacer es consumirlos Y vamos a poder Vamos a poder ver bien No se va a ver borroso Al revés se va a ver todo muy nítido Y vamos a poder caminar normal Porque no estamos sintiendo dolor Qué pasa ahora si nos queda una extremidad del negro Vamos a tirarnos otra vez de acá Otra vez de acá A ver si nos quitamos salud en la pierna Sin quebrarnos Sería muy buena Diecinueve Fuck A ver si nos dispara en la pierna este NPC ¡Ew! ¿Dónde estás? Uh, no tengo balas Ahí viene Oh, sí Perfecto Nice Ok Nos pegó en la pierna Nos dejó una pierna en negro Si queremos evitar esto Si queremos evitar esto Nos tiramos un analgésico rápido Lo tenemos bindeado en el 6 Tiramos el analgésico Y podemos ocultarnos Rápido Sin renguear ¿Qué pasa? Ahora si queremos curar esa pierna Cuando esté en cero No nos va a dejar No nos va a dejar Porque las partes en negro No se pueden curar Esta sí Todo esto sí Pero esta no Para solucionar esto Necesitamos usar Cualquier uno de los dos kits de supervivencia Entonces Siempre hay que aplicar cirugía A las partes en negro Ahí va a quedar en uno de salud Y ahora sí Lo vamos a poder curar Y bueno Creo que es hasta ahí Sé que algún dato Se me está pasando Alguna cosa Se me escapó Así que cualquier duda Que tengan Déjenla en los comentarios Tranquilamente Que lo voy a estar leyendo Voy a estar pendiente La idea es ayudar A la gente Que está llegando A Escape from Dark Cop Y bueno Que se queden con algún dato nuevo Después de haber visto Este video Espero que les haya servido Muchas gracias por ver el video Un abrazo grande para todos Y nos estamos viendo En la próxima Adiós Un abrazo grande para todos